A mí me quedan dos meses y días lo que queda para la elección, son dos etapas. Una vez que haya presidente o presidenta electa, ya empieza la transición. Además, porque ya se acortó el periodo, entonces es nada más octubre y noviembre, entonces ya es poco tiempo. Entonces, la primera etapa es estos dos meses y días que faltan para la elección y luego del día 3 de junio a finales de septiembre. Entonces, ya muchas cosas se van a resolver posteriormente, pero todo lo que podamos nosotros. Tengo compromisos que sí se van a concluir, casi todos, 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 todos. Afortunadamente ya están los proyectos, ya se sabe que es clave impulsar la industria de la construcción para lograr que haya crecimiento económico y empleos. Y es también importantísima la inversión pública. Entonces, quien llegue, estoy seguro que no va a parar, van a seguir construyéndose obras. Quien llegue, porque si no, se cae la economía y ya no estaríamos en la situación que estamos ahora, de que hay empleo. Gracias. 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 Gracias.